La migración es el tema principal en varias de las películas que compiten este año por la Palma de Oro en la sección oficial de la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. La temática arrancó con la exhibición de Carne y Arena, una experiencia en realidad virtual, realizada por Alejandro González Iñárritu. Una de las películas más esperadas de todo el certamen, Happy End, del director austriaco Michael Haneke, también cuenta con protagonistas migrantes. La película Jupiter's Moon, del director húngaro Cornel Mondrusco, igualmente se inscribe en el tema de la migración. Un total de 20 películas compiten por la Palma de Oro, la primera de ellas, Wonderstruck, del director estadounidense Todd Haynes, recién estrenada en el certamen. El palmarés de premios será anunciado el próximo domingo 28 de mayo. Con información de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.